¡Hey! ¿Qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de La Vibe. Nayi, ¿cómo vas? Juanfe, muy bien. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a conversar acerca de una tendencia que llegó hace mucho tiempo, pero que sigue consolidándose y evolucionando cada día más, y son las cápsulas de café. Bueno, las cápsulas de café fueron un boom en la industria y cambiaron la forma de consumir café, pero ese boom vino acompañado de un problema ecológico que para los consumidores que están en pro de evitar el cambio climático y de evitar la gran contaminación que producen los productos, y en este caso los cafés que consumen, pues están viendo como una barrera en ese aspecto. Entonces vamos a hablar de qué está haciendo la industria, de cuáles son las tendencias en el tema de cápsulas para evitar el problema ecológico que han causado. Y vamos a conversar primero acerca de un breve repaso, Juanfe, te voy a proponer que empecemos por ahí, de lo que ha sucedido con las cápsulas a través de la historia, pero antes les quiero invitar a que se suscriban si nos están viendo en YouTube y si nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcasts o en Amazon Music, bienvenidos todos a suscribirse. Bueno, la primera empresa que empezó con las cápsulas fue Nespresso, que es una filial de Nestlé, y revolucionó la forma de consumir café por su facilidad, por la calidad del café que se podía obtener con estas monodosis de producto. Pero, ¿qué pasó? Que su crecimiento fue tan grande que llegó a consumirse 62 billones de cápsulas entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y estos 62 billones de cápsulas producían unos 296 millones de kilos de residuos de muy difícil reciclaje. Entonces, todo esto acompañado con toda la publicidad y todo lo que se está dando alrededor del cambio climático y del cambio y del sostenimiento y del cuidado del planeta, pues empezó a disminuir el impacto que tenía el consumo de café en cápsulas y esto es lo que ha venido pasando y ya la industria empezó a decir, bueno, ¿cómo lo podemos solucionar? Bueno, y es que acá llegar a un balance entre poder hacer un café rápido, que creo que es de las bondades que tienen las cápsulas de café, versus también el cambio climático, el cuidado del planeta, pues resulta ser un reto grande para todas las empresas que deciden implementar esta línea de negocio en sus objetivos empresariales. Entonces, ¿qué ha venido pasando, Juanfe? ¿Qué tipo de cápsulas se han venido creando en estos últimos años que ayuden a que se genere un buen equilibrio entre lo que queremos? Rapidez, pero también cuidar el planeta. Bueno, las empresas que producen cápsulas, porque ya no es solo Nespresso, cuando se libera la patente de Nespresso, ya empiezan muchas empresas a producir cápsulas de café compatibles con la tecnología de esta compañía, pues empiezan a dar tendencias e innovaciones en el tipo de cápsulas que se utilizan. Las primeras que salieron fueron las cápsulas reciclables, pero que se tenían que lavar antes de hacer la disposición en el material reciclable. Entonces, esto generaba como una fricción ahí con los clientes. Las otras que empezaron a comercializarse fueron las cápsulas de acero inoxidable, que son las ideales para consumir los cafés que nosotros queramos. En el caso nuestro, utilizamos la Vibe con una cápsula de acero inoxidable y algunos clientes también nos compran el café para hacer el refil de sus cápsulas y es una muy buena opción porque ahí sí se elimina totalmente el residuo porque la cápsula simplemente se lava y se puede utilizar de nuevo. Y las últimas tendencias y las últimas cápsulas ya más sofisticadas que han salido al mercado son las cápsulas compostables, que simplemente es ponerlas en el compost o simplemente enterrarlas y ya su material ya se degrada naturalmente. Bueno, y ya hemos visto cómo ha ido evolucionando el negocio de las cápsulas y es que definitivamente algo que mueva 5.6 billones de dólares al año tiene que estar constantemente innovando, buscando nuevos referentes, buscando nuevas formas de hacer las cosas para que más y más consumidores quieran realmente casarse con esta línea de negocio. Es un mercado que va a seguir creciendo, las empresas que producen cápsulas o que hacen las máquinas de cápsulas van a seguir innovando y tostadores como nosotros o productores también van a empezar a ver este mercado con muy buenos ojos para empezar a ofrecer este tipo de productos al mercado que cada vez busca más calidad y consistencia y velocidad en sus preparaciones. Esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y para acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz que si no son ustedes, son familiares o amigos que necesitan escuchar esta información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Este espacio es de ustedes, suscríbanse, hagan preguntas, comenten, recuerden que si quieren que tratemos algún tema en particular en el podcast nos pueden decir en los comentarios de cualquiera de nuestras redes sociales y estaremos súper atentos a escucharlos, a leerlos y estar en permanente contacto con ustedes. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. ¡Chao!